It's a case, catch me if you can Hola Clan Poderoso, hoy vengo con un segundo vídeo de experiencias paranormales En este caso lo he titulado experiencia paranormal reciente Porque no son varias historias, es solo una y es algo diferente A ver, empecemos, nos ponemos en situación Resulta que yo tengo un piso que es de mi madre Que es donde iba a grabar los primeros vídeos, que lo estamos reformando y eso Pues voy muchas veces a grabar, a limpiar Y otras veces solo paso a abrir el buzón, a sacar la correspondencia Y a dar una ojeada por allí, que se vea que hay alguien, ¿no? Bueno, pues fui e iba a sacar las cosas del buzón Entro y solo abrí la puerta, noté como un escalofrío, una cosa muy rara Y dije, uy, qué raro Cogí, saqué la llave, iba para el buzón Y no me acuerdo de qué hice en unos segundos Es como si perdiera la memoria por unos poquitos instantes Y veo que no puedo abrir el buzón Y digo, qué raro Miro y la llave no estaba en mi buzón Estaba en la de un vecino que había sido un inquilino O sea que había vivido en nuestro piso cuando lo teníamos de alquiler Bueno, digo, qué cosa más rara No sé, soy muy joven para perder la memoria Coger Alzheimer o alguna cosa rara Pues cojo, veo que me he equivocado el buzón Voy al mío, abro, no había ninguna carta Miro y vuelvo para casa Al llegar le digo a mi madre A mamá Cancer Power, la llamamos así Ya en otros vídeos del principio Digo, mira, me ha pasado esto Resulta que estoy preocupada Porque estoy perdiendo la memoria Me pasa algo raro No sé, estoy asustada Y dice, qué te ha pasado Le explico, mira, me ha pasado esto Que he ido a poner la llave y me he equivocado de buzón Y eso no pasa Y digo, no sé, esa familia Nos tienen que decir algo ¿Les pasa algo? Dice, no les pasa Les ha pasado Se murió el marido El esposo falleció Ahora hará unos dos meses Y digo, pero yo no sabía nada Digo, no me lo habías contado Y dice, ah, pues no sé No debías estar Se me olvidó Digo, vale, ahora ya me quedo tranquila Se ve que el señor lo que quería Era coger su correspondencia Me vio una cara conocida Que iba con la llave Y se ve que le quedó como Cosas pendientes de hacer Ya sabéis eso que dicen de los fantasmas Que quedan cosas pendientes Pues se ve que él quería saber Que había en su buzón Alguna carta importante Una factura, no sé Y mi mano se fue directa Al buzón que no era Bueno, pues eso es lo que os quería contar No sé qué vais a opinar vosotros Yo hacía mucho tiempo Que no me pasaban estas cosas Ya os conté En el vídeo De historias paranormales reales Os lo dejaré por aquí En la cajita de información Que no haya la visto Y por aquí arriba también Para que le deis una ojeada Pero esto ha sido diferente Esta vez no he visto a nadie Ha sido como una sensación No sé Una energía Una cosa rara A ver qué os parece Me lo dejáis aquí en los comentarios ¿Vale? Y ya nos vemos la semana que viene Hasta la próxima